Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue religión Si en tus brazos se encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor yo viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!